Boaner Geluna, coordinador del Movimiento Nacional Ambientalista frente a la Minería Industrial, indica que en Santo Domingo, Chontales, la minería continúa afectando las fuentes de agua y los bosques a la fecha han cortado más de 40.000 árboles. Bueno, en el caso de Santo Domingo, la explotación minera a gran escala, en este caso por parte de la empresa Calibre Mining, también se ha dado un cambio, sobre todo vamos a hablar del cambio climático que se ha dado en Santo Domingo con la tala de los bosques que se han dado indiscriminadamente, las devastaciones de los cerros La Pipilacha y la afectación directa a las fuentes de agua que se está dando en Santo Domingo. Entonces se ha dado un cambio, ha dado un giro de 90 grados prácticamente hace unos años atrás, antes de la llegada de la empresa a hoy en día. El cambio que se ha dado en Santo Domingo es enorme, tanto de que se han secado varios bosques de agua, la principal fuente de abastecimiento de la población colapsó y sigue en destrucción porque ellos siguen explotando a menos de 100 metros de la área poblada, o sea de la carretera. Entonces esto va a ir avanzando y no se puede medir el impacto futuro porque la empresa día a día va explotando y la reforestación no se está dando por parte de las empresas. Ellos manejan sus viveros, que le llaman ellos, donde ellos supuestamente plantan o hacen los viveros para hacer las plantaciones una vez que explotan las áreas, pero al final no se dan porque no hay un cuido adecuado para las plantas que supuestamente ellos plantan para mitigar el impacto y no se dan, entonces no se ve desarrollo en esas plantas y seguimos igual. De igual manera Luna recomienda que se hagan estudios de impacto ambiental antes de explotar este recurso. Bueno, para que las explotaciones mineras se den en los territorios, que se hagan unos estudios más amplios y donde la población participe, porque ese es el otro problema, la participación de la población no se da. Entonces las empresas prácticamente llegan como piratas a trabajar a los territorios y el gobierno desconoce o no quiere reconocer de los impactos negativos que estas empresas dejan a la población con el pasar de los años. Entonces en el caso de Santo Domingo, que ha sido un pueblo tradicionalmente minero, en las futuras generaciones se van a ver complicadas para la sobrevivencia. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.